Buenas noches. En esta nueva grabación os voy a hablar de la tasa de variación media en un intervalo de una función dada. En otros vídeos anteriores hemos hecho algún ejercicio trazando rectas secantes a una curva entre dos puntos y hemos sugerido la idea de que estas rectas secantes las podríamos utilizar como punto de partida para estudiar el crecimiento o decrecimiento de una función alrededor de esta zona en la que trazamos la recta secante. Vamos a puntualizar más sobre ello y acabaremos viendo que la tasa de variación media que voy a explicar en primer lugar da pie a hablar de la tasa de variación instantánea de la función en un punto, en un punto, no en un intervalo, en un punto y eso es ni más ni menos lo que llamamos derivada de una función en un punto. La derivada de una función en un punto nos permite estudiar el crecimiento o decrecimiento de la función y el ritmo al cual crece o decrece. Entonces vamos a empezar, abro la pizarrita y voy a poner el título tasa de variación media. Se suele abreviar con este acrónimo, tvm, de una función en un intervalo dado. Bueno, entonces, imagínate que tenemos una función tal como esta, un trozo de gráfica de la función y nosotros queremos, por ejemplo aquí tenemos el eje de las x, queremos examinar trazando la recta secante entre estos dos puntos de abscisas x1 y x2, queremos ver qué es eso de la tasa de variación media, bueno, aquí voy a poner el eje, el eje de las y's, estoy dibujando a mano alzada, pero espero que se vea bien el dibujo, ¿no? Bueno, esto sería la y del punto, vamos a poner p y q, este es el punto p y este es el punto q, esta es la y del punto q y esta es la y del punto p, la x del punto p y la x del punto q. Bueno, a ver, esta es la recta secante que pasa por estos dos puntos. Déjenme renombrar los puntos, vamos a llamarles p1 y p2 y así hacemos referencia a los subíndices. Bien, la tasa de variación media se definía así, en el intervalo, especificamos el intervalo de 1 a 2, de x1 a x2, ¿no? Bueno, pues es el cociente entre la diferencia de ordenadas y la diferencia de abscisas. Veis que, bueno, da lugar a que esa tasa de variación la podríamos definir en valor absoluto, pero si no ponemos el valor absoluto, damos pie a que, si la función es decreciente, pueda ser negativa, entonces el hecho de que sea negativa nos va a decir que la función decrece en ese intervalo. Tal es el caso de esta otra función, fijaros. Esto sería I1 y esto I2. Entonces, claro, como I2 es más pequeña que I1, resultaría que el valor de la tasa de variación media sería negativa, lo cual quiere decir que decrece. En este caso, como I2 es mayor que I1 y X2 es mayor que X1, desde luego, en este caso es mayor que cero, lo cual quiere decir que sea mayor que cero, quiere decir que la función crece en este intervalo. Bueno, esto es la tasa de variación media en un intervalo. Tenemos que especificar el intervalo. Con eso ya tenemos una herramienta, no solo para ver si crece o decrece, sino también para medir el grado de crecimiento. ¿En qué cuantía crece? ¿A qué velocidad crece? Para ello os voy a poner unos cuantos ejemplos. Ejemplo, vaya, se considera la función f de x igual a x al cuadrado, que ya hemos hablado de ella, es la función cuadrática más sencilla, es la parábola que tiene por vértice el origen de coordenadas, y nosotros lo que queremos ver ahora es cuál es la tasa de variación media, pongamos entre 1 y 2, entre 1 y 2, ¿vale? A ver, aquí tenemos el y, el x, esta es la función, este es el vértice, que coincide con el origen de coordenadas, y tenemos el punto 1, el punto 2, punto de abscisa 1 y punto de abscisa 2, y aquí tendremos la ordenada que corresponde a 1, es f de 1, y la ordenada que corresponde a 2, que es f de 2. Bueno, pues esto, por la definición anterior, el valor de la tasa de variación media en este intervalo es la ordenada en 2, en 2, menos la ordenada en 1, y dividido, haciendo el cociente entre x de 2, x sub 2, menos x sub 1. x sub 2 tiene el valor 2, en este ejemplo, y x sub 1 tiene el valor 1. La imagen de 2, lógicamente, es 2 al cuadrado, hay que elevar al cuadrado, y la imagen de 1 es 1 al cuadrado, entonces ahí tenemos 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado, es 3, y 2, menos 1 es 1, así que diríamos que la tasa de variación media en este intervalo es 3. Bueno, aquí, dejadme que hacer una puntualización, he puesto el intervalo cerrado, lo voy a poner abierto, lo voy a poner cerrado. Lo mismo en la pizarra anterior, que lo había puesto, creo, abierto, y lo voy a poner cerrado, para tener en cuenta los puntos y poder hacer el cálculo, si no, no podría hacerlo. ¿Es cierto o no? ¿Entendéis lo que quiero decir? Bueno, vamos a la pizarra anterior, y aquí lo que hemos hecho, ni más ni menos, es medir con la tasa de variación media la pendiente de esta recta secante. 3, fijaros que no es ni más ni menos que la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos. El punto es este. Me he equivocado al dibujarlo. El punto P1 y el punto P2. Por P1 y por P2. Vale, más cosas. Este es un primer cálculo de una tasa de variación media, pero ahora lo que vamos a hacer es calcular también la tasa de variación media, pero en otro intervalo. Por ejemplo, el intervalo que va de 1 a la mitad del punto medio de este intervalo, que va de 1 a 2. que es 3 medios, ¿no? De 1 a 3 medios. De carros, 3 medios es menor que 2. El extremo de la derecha, el extremo superior del intervalo anterior. Vamos a ver cuánto sale esto. Por la definición de tasa de variación media, pues esto es la imagen de 3 medios menos la imagen de 1 dividido entre 3 medios menos 1. La imagen de 3 medios es 3 medios al cuadrado menos la imagen de 1, que es 1 al cuadrado. 3 medios menos 1 es lo mismo que 3 medios menos 2 medios. Esto es 1 medio. Son 9 cuartos menos 1 dividido entre 1 medio. 1 es lo mismo que 4 cuartos, así que 9 cuartos menos 4 cuartos son 5 cuartos dividido entre 1 medio, y esto es 5 medios. Démonos cuenta de una cosa. 5 medios es menor que 3. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que aquí hago un esbozo de la curva, del trozo de curva, ahí tenemos el punto P1 y el punto P2. Si esto era antes 1 y ahora este P2 antes era 2, ahora la recta secante roja es esta que estoy dibujando. Esto es una recta. Pero ahora al calcular la tasa de variación media entre 1 y 3 medios nos hemos puesto en este punto, con lo cual la recta secante ahora es otra, es esta, es decir, se ha bajado la recta secante, ha disminuido de pendiente. Y esto es lógico, ¿verdad? Porque al estrechar el intervalo de partida, 1,2 a 1,3 medios, más estrechito, entonces la recta secante correspondiente disminuye también de inclinación y por lo tanto de pendiente. bueno, y así podríamos ir acercando el punto, digamos, tomando un punto P2 más cercano a P1. Es decir, si el punto, el otro punto lo vamos acercando, el primero era P2, bueno, este lo podemos llamar ahora P3, si lo vamos acercando al punto P1, que lo tomamos como referencia, entonces la tasa de variación media se va haciendo, en este caso, más pequeña. Ahí tenemos el 1 y ahora vamos a calcular la tasa de variación media, como digo, entre 1 y 5 cuartos, 5 cuartos, que es menor que 3 medios. Entonces nos vamos acercando a P1, ¿vale? Nos estamos acercando a P1, entonces por la definición pues esto será la imagen de 5 cuartos menos la imagen de 1 y aquí tendremos 5 cuartos menos 1. Bueno, pues esto es 5, voy a hacer el cálculo ya, como lo tengo escrito aquí al lado, voy a copiar lo que me da y nos da 9 cuartos. Este 9 cuartos es más pequeño que la tasa de variación media que hemos calculado antes en el intervalo de 1 a 3 medios. Lógico, porque la recta secante al acercar un punto, el segundo punto al primero va disminuyendo, va disminuyendo de primero ya esto, luego es este otro y luego ahora vamos a encontrar otra recta secante que tiene menos pendiente que la anterior. Esta era la primera, la segunda y así vamos disminuyendo la pendiente de la recta secante al acercarnos, al acercar el segundo punto. Este era P2, este era P3, ahora a esta la podemos llamar P4. Al ir acercando a P1, al punto P1 que tomamos como referencia, entonces las rectas secantes también van disminuyendo de pendiente en este caso de que la curva es, que la función es creciente, ¿no? Bueno, esto nos da, nos lleva a la idea de tasa de variación instantánea de una función no en un intervalo sino en un punto de abscisa dada. es decir, si nosotros teníamos esta curva un trozo de curva la que sea, ¿eh? Y aquí tenemos el punto, este es el eje de las de abscisas, ahí tenemos el punto X sub 1, ¿no? este vamos a llamarle punto P sub 1 y queremos acercar el punto, el segundo punto lo hemos ido acercando progresivamente, progresivamente a P sub 1, entonces la recta que obtenemos es lo que llamamos recta secante a la curva a la curva que representa la función secante, tangente, tangente, ya no es una curva secante sino que es tangente a la curva de la función, ¿no? de la función, es decir, esta es la curva de la función, vamos a llamarla c de la función f de x, pues bien, ¿qué conseguimos con eso? Pues medir exactamente, analizar exactamente el crecimiento en este punto, exacto, en este punto, no en un intervalo, sino en este punto, bien, pues esta idea es importantísima porque es lo que llamamos también derivada, el valor de la tasa de variación instantánea es la derivada de la función en un punto p de abscisa dada, abscisa p sub 1, vamos a ponerle p sub 1 de abscisa x sub 1, conocida, ¿no? dada. Vamos a ver cómo hacemos esto. Partimos, partíamos de la tasa de variación media, recordemos que la tasa de variación media en un intervalo es el cociente, la razón entre la diferencia de ordenadas y la diferencia de abscisas. Bueno, si ahora x sub 2 x sub 2 lo hacemos tender a x sub 1, es decir, el segundo punto lo hacemos tender, el segundo punto que llamábamos p sub 2, lo aproximamos tanto a p sub 1 que la diferencia es inapreciable por decirlo de alguna manera, pues estamos, calcularemos la pendiente con la tasa de variación, con la idea de la tasa de variación, la pendiente de la recta tangente. Nosotros lo que queremos saber ahora es cuál es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto p1. A partir de esto que tenemos aquí que nos da la pendiente de la recta secante a la curva entre el punto p1 y p2, p sub 1 y p sub 2. Ahora, p sub 2 lo hacemos coincidir con p sub 1. Bueno, eso conduce a una idea importantísima también que es la idea del límite. La idea del límite, el cálculo de un límite, de lo que llamamos cálculo infinitesimal. Estamos dando un paso de gigante en nuestros estudios de la ESO. esto es lo que se llama cálculo, cálculo entre comillas, da lugar a lo que se conoce como cálculo y abre las puertas a un mundo de gran valor matemático. Bueno, la idea del límite es la siguiente. Se trata de calcular la tasa de variación media pero en el límite, cuando p sub 2 se hace coincidir con p sub 1. Bueno, a ver, ¿cómo lo hacemos? Miremos la tasa de variación instantánea, tasa de variación instantánea o derivada, ahora ya no le llamamos tasa de variación media, sino tasa de variación instantánea. Instantánea viene de los estudios de cinemática que se hicieron en el siglo XVIII en particular por Isaac Newton instantánea. Cuando, repito, cuando p sub 2 se hace tender a p sub 1 ya no es una variación media sino una variación instantánea. Pues entonces, por definición, en el punto x sub 1 que es la abscisa de p sub 1, pues esto es, atención ahora, es ese cociente que hemos manejado hasta ahora que es de la tasa de variación, pero vamos a utilizar una cantidad que es esta que estoy dibujando así en una forma rara como estáis viendo que se llama esta letra es la letra delta mayúscula delta mayúscula del alfabeto griego significa diferencia bueno, nosotros con ella queremos decir diferencia una diferencia entre una cosa y otra ¿a qué me refiero con esa diferencia entre una cosa y otra? Bueno, pues me refiero a que si ahí tenemos x sub 1 nos vamos un poquito más a la derecha y aquí tendremos x sub 1 más esa diferencia de la que estoy hablando también se llama incremento incremento de en este caso del valor de la x entonces este punto lo queremos hacer tender a p sub 1 este segundo punto lo queremos hacer tender progresivamente y sin quedarnos en ningún sitio intermedio hasta p sub 1 bueno, pues ¿cuál es la 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 y de p sub 1? es f de x sub 1 ¿no? y la y de este otro punto pues era f de x sub 1 más incremento de x ¿no? aquí tengo que poner el x sub 1 así que lo que hago es hacer el incremento de incremento de y dividido por el incremento de x que es lo que hemos hecho en la tasa de variación media pero pero, 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 pero haciendo que este incremento de x con incremento de x tendiendo a 0 cada vez que sea más pequeño bueno, esta idea que pongo aquí entre comillas formalmente se escribe así límite cuando este incremento de la abscisa el punto que está a la derecha de p sub 1 su abscisa tienda a 0 entonces tienda a x sub 1 entonces el incremento de x va a tener que tender a 0 por lo tanto aquí tendremos que poner f de x sub 1 más incremento de x menos f de x sub 1 dividido por el incremento de x bien esto es lo que llamamos tasa de variación instantánea de la función en x sub 1 bueno todo lo que escribo como tasa de variación se refiere a la función dada a esa función que estamos estudiando en el estudio de esta función otra forma de notar esto es mediante la f la f la letra de la función con una prima ahí arriba f prima se lee f prima y esto indica la derivada también se dice así derivada de la función f de x en x igual a x sub 1 esa esa derivada de la función en x sub 1 también se llama es lo mismo que decir tasa de variación instantánea instantánea en x igual a x sub 1 es lo mismo es decir derivada de una función f de x en x sub 1 significa que estamos calculando la tasa de variación instantánea en x igual a x sub 1 importantísima idea ahora vamos a calcularlo en el ejemplo que hemos manejado antes ejemplo teníamos la función cuadrática x al cuadrado la más sencilla y queremos calcular queremos calcular acordaros que habíamos la tasa de variación media en el intervalo de 1 a 2 de la función f de x claro esto nos daba 3 si no recuerdo mal bueno pues ahora queremos calcular la tasa de variación instantánea en x sub 1 igual a 1 de la función f de x a ver cuánto nos da esto nos va a dar más pequeño que 3 desde luego por lo que hemos visto antes hemos ido acercando el segundo punto al primero queremos calcular lo que llamamos tasa de variación instantánea es decir la derivada el valor de la derivada mejor dicho el valor de la derivada porque más adelante veremos que la derivada también es una es una función en realidad y lo que estamos calculando aquí es el valor de esa función que estudiaremos más adelante en un punto determinado es decir la tasa de variación instantánea en x igual a x sub 1 queremos calcular esto bueno pues aplicamos la definición ya utilizo esta notación prima la notación que llamamos prima vale f prima en x igual a 1 pues por definición es el límite esa cosa que llamamos límite ya iréis viendo poco a poco cómo se calculan f de 1 más incremento de x es decir nos vamos incremento de x a la derecha de 1 menos f de 1 dividido por incremento de x bien ¿a qué es igual la imagen de 1 más incremento de x? ¿qué es lo que hace la función f? pues elevar al cuadrado por lo tanto aquí tendremos 1 más incremento de x al cuadrado menos 1 al cuadrado f de 1 es 1 al cuadrado dividido por incremento de x ¿a qué es igual esto? siempre se escribe al hacer estos cálculos de lo que llamamos límite la palabra límite y abajo a lo que tiende lo que se entiende por variable de control del límite que en este caso es este incremento de x que lo estamos variando haciéndolo cada vez más pequeño bueno pues esto será 1 al cuadrado desarrollando por el mínimo de newton al cuadrado 1 al cuadrado más 2 veces 1 por incremento de x más incremento de x al cuadrado menos 1 al cuadrado dividido por incremento de x si simplificamos el numerador nos va a salir 1 más 2 veces incremento de x más incremento de x al cuadrado menos 1 vamos a daros cuenta de que 1 estos dos términos se anulan y nos queda esto otro bueno aquí perdonadme que me he equivocado en una cosa desde el segundo punto se me ha ido se me ha ido la la olla y aquí en lugar de poner un 0 he puesto como está aquí a la izquierda he puesto 1 aquí va un 0 vale lo hacemos estoy diciendo continuamente que lo hacemos cada vez más pequeño más pequeño más pequeño hasta que sea 0 aquí no puede ir un 1 tiene que ir un 0 como ya había puesto aquí al principio bueno entonces si incremento de x tiende a 0 ¿qué sucede si en buena lógica sustituimos? pues sucede que esto será 0 por 0 partido por 0 nos da 0 partido por 0 pero si si ponéis en la calculadora 0 partido por 0 esto nos va a salir un error en la calculadora y esto es porque es lo que entendemos en en cálculo infinitesimal como una indeterminación el valor de algo que da 0 partido por 0 depende de donde proceda este 0 partido por 0 así que tenemos que espabilarnos es lo que se llama indeterminación que ya veremos que hay 7 y esta es una de ellas tenemos que espabilarnos para que se nos esfume esa indeterminación entonces es bien fácil en este caso hacerlo porque fijaros si sacamos factor común de incremento de x nos queda incremento de x por paréntesis más la propiedad distributiva más incremento de x si lo deshacemos veréis que tenéis lo que teníamos antes en el paso anterior dos veces incremento de x más incremento de x por incremento de x incremento de x al cuadrado ¿por qué lo he hecho esto? pues porque ahora se cancela este incremento de x con el incremento de x que está uno en el numerador y el otro en el denominador y nos da un 1 con lo cual esto nos va a quedar límite cuando el incremento de x tiende a 0 de 2 más incremento de x y ahora si volvemos a sustituir el incremento de x por la cantidad a lo que tiende que es un 0 pues nos da 2 más 0 y 2 más 0 es 2 y como veis este 2 es lo que preveíamos que fuese más pequeño que 3 que era la tasa de variación media en el intervalo de 1 a 2 bueno pues esta es la derivada decimos la derivada de la función en x igual a 1 es igual a 2 o sea que esto es derivar luego veréis que estudiaremos unas reglas algebraicas de derivación que son hacen más eficiente el cálculo del valor de la derivada y también extienden el concepto porque la derivada no es solo no es un número la función la derivada es una función asociada a la función dada a la función f de x pues la función derivada f' de x es un conjunto de valores de tasas de variación instantánea esa es la idea bueno en los próximos vídeos ya iremos afianzando esta novedad porque ahora es una novedad en el momento del curso que estáis y aprenderemos técnicas para calcular límites pero lo importante es que entendáis que significa eso de calcular un límite que también se llama el hecho de calcularlo paso al límite esta terminología la vamos a usar muy a menudo bueno pues hasta la próxima